¿Qué tal niños y amigos? Hoy les traigo la tercera parte y la última, por supuesto, de todos los emuladores que existen en Android, con sus links respectivos en la descripción de este video. Así que bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! No loco, vas a jugar Crash y todo, pero todos los juegos en la actualidad corren perfectamente. Quizás si lo probabas hace, no sé, cuatro años, quizás sí necesitabas un dispositivo bastante potente para correr el emulador este, pero ya hoy en día hasta un J1 lo corre, así que no vas a tener ningún problema para correr este emulador. Es uno de los mejores y uno de los que más deben tener, y lo único malo que le puedo ver es que las ROMs pesan bastante, o sea, pesan mínimo sus 400-300 MB, llegando al GB algunos, así que bueno, prepárense esa memoria. Bueno, ahora sí, vamos a varnos con otro emulador, un emulador que mucha gente no conoce, la mayoría de este video no lo conocerán. Me refiero a MSXM, este es el emulador de Colecovision, que me cuesta decirlo. Pero este es una consola que, bueno, tiene gráficos retro, ¿no? Obviamente tiene juegos retro y todo. Por lo que me acuerdo yo era como una consola, era como una consola con un teclado, me acuerdo yo, que era como un teclado parecido a un computador. Y tampoco tuvo tanto, tanto éxito, por eso obviamente no salieron más. Pero bueno, también se les dice Raspeberry, una cuestión así, pero bueno, la cosa es que este es el emulador muy bueno, la verdad, hay poquitas ROMs, eso sí, no hay tantos juegos, por ejemplo, como Nintendo o PlayStation. Pero sí que es un buenísimo, tiene juegos buenos, así que deben ver ahí las ROMs, a ver cuál les gusta, porque hay algunos juegos que son bastante conocidos. Y ahora sí tenemos otro emulador que es bastante conocido actualmente, porque salió hace muy poquito, me refiero al emulador Play. Así se llama, Play, con un signo de exclamación. Este es el emulador de PlayStation 2, y bueno, la verdad que, para serles sinceros, está incompleto el emulador, o sea, es imposible jugar juegos de Play 2 aquí, en Android. Mucha gente piensa que, o sea, yo creo que el S8 es quizás uno de los dispositivos que puede correr mínimamente, yo creo que 15 FPS, 10 FPS más o menos, que es uno de los que puede correr mejor el emulador. Así que, bueno, es un emulador bastante incompleto, pero obviamente no le vamos a pedir mucho porque recién salió. O sea, yo le recuerdo hace 5 años cuando salió el emulador PPSS y PP, también era igual, así que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que de aquí a unos, sinceramente, de aquí a 2 años, yo creo que recién, recién tendríamos que estar viendo si es que podemos correr el PlayStation 2 en Android, siéndole sincero. Pero bueno, la verdad que, obviamente, Android sí que se puede esa calidad de gráficos. Les recuerdo que ya hay juegos de PlayStation 2 que están en Android, como el GTA San Andreas, GTA Vice City y otros muchos más, así que, bueno, ahí podemos ver y hay que esperarnos, hay que esperar. Y bueno, el último emulador de esta lista, que creo que en total fueron alrededor de 27 y por ahí debe andar la cosa, me refiero al emulador Glown Games. Este es un emulador del Xbox 360, pero antes, antes de que te empieces, de que se te haya parado la tula, por favor, cálmate, porque este no es que tú le metas una ROM y lo puedas correr, ¿no? Esto se hace vía stream, o sea, tú debes tener otra Xbox 360 o lo haces a través de un servidor que otra persona tiene un Xbox 360 y entonces lo que se ve en la pantalla del Xbox 360 se ve en tu pantalla y tú lo puedes controlar desde el teléfono. No sé si me expliqué muy bien, seguramente me expliqué como la wea, pero bueno, no es que necesites ROMs, no es que necesites algún emulador ni configuraciones, solamente es jugar vía stream. Para la gente que no se vea qué es jugar vía stream, a ver, no sé cómo explicarlo, pero es cosa que, por ejemplo, tú ejecutes un juego en el computador y transmitas lo que se ve en el computador que se vea en tu teléfono. Bueno, listo, eso es. No es que tu Android esté corriendo el juego, sino que tu computador, y tu computador es el que corre el juego. Bueno, no sé si me habré explicado como la wea, yo creo que sí, pero bueno, espero les haya gustado esta tercera parte final que quería terminar ya. Y bueno, todos los links están en la descripción de este video y obviamente si no encontraste uno de los emuladores también puedes buscar en las otras partes. También, antes que me puten por no haber subido el Happy Chick, les recuerdo que Happy Chick solamente tiene alrededor de 12-14 emuladores, y aquí nombramos casi el doble. Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima.